En este vídeo vamos a hablar de la anticoagulación en la fibrilación auricular. Un paciente que tiene una fibrilación auricular y que recibió su atención primaria, le haremos una buena anamnesis, una exploración física y un electrocardiograma. La fibrilación auricular se diagnostica en un electrocardiograma de 12 derivaciones con un trazado de más de 30 segundos. Si el paciente lleva más de 48 horas en fibrilación auricular o es inicio indeterminado, pues es muy importante valorar, calcular el CHATS-BASC para estimar si el paciente tiene indicación de anticoagulación. Si el CHATS es más de 1 o más de 12 mujeres, tendremos que iniciar anticoagulación. Si el paciente lleva menos de 48 horas con la fibrilación auricular, remitiremos a urgencias para valorar la cardioversión eléctrica y también reflejaremos en nuestro informe desde atención primaria si el paciente tiene indicación de anticoagulación. Para indicar la anticoagulación es muy importante calcular la escala CHATS-BLED cuya máximo puntuación es 9, como vemos en la diapositiva, y que se valora la hipertensión, la función renal hepática, ictus previo, historia previa de sangrado o predisposición, el INR, la edad y la toma de fármacos que puedan producir riesgo aumentado de hemorragia. Entonces, recordar que un CHATS-BLED mayor de 3 no contraindica para nada la anticoagulación y puede ser que nuestros pacientes más mayores tengan CHATS-BLED de 3, debemos anticoagular, pero sí que es muy importante que identifiquemos los factores de riesgo de hemorragia que son prevenibles o modificables, como puede ser la hipertensión, como puede ser a lo mejor una función renal que podemos mejorar reajustando tratamiento, etc. O como puede ser poner a un paciente inhibidos de la bomba de protones para protegerles de una probable hemorragia gástrica. El CHATS-BASC, como hemos comentado, también el máximo score es 9 puntos, con un CHATS por encima de 1 en varones o por encima de 2 en mujeres, porque sabemos que el sexo puntúa, tendremos que anticoagular al paciente. Dentro del CHATS tenemos la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la edad, la diabetes, el ictus previo a la enfermedad vascular y el sexo. Comentar que un paciente que tenga más de 75 años ya tiene un CHATS de 2, por lo tanto todos los pacientes mayores de 75 años, a no ser que tengan contraindicación para anticoagulación, deberán estar anticoagulados. En cuanto a la anticoagulación, los fármacos recomendados ideales con clase 1A es el anticoagulante oral de acción directa si el paciente es candidato al mismo. Y dentro de los anticoagulantes orales de acción directa tenemos el davigatran, que es dos veces al día, el cribaroxaban, que es una vez al día, el apixaban y el edoxaban, la pixaban dos veces al día. Estos fármacos es muy importante pararse 3 minutos para ver los criterios de ajuste de dosis y, porque cada uno es diferente, para darle la dosis apropiada al paciente. No tenemos que infradosificar los pacientes porque tengamos una percepción de alto riesgo hemorrágico. Si el paciente tiene una valvulopatía mitral moderada severa o tiene una prótesis mecánica, pues el paciente no es candidato a un anticoagulante oral de acción directa y tendrá que ser un candidato a Sintron.